Bueno, ya cuántas canciones grabadas, cuántas ha compuesto usted y cuántas en remojo? Bueno, grabadas como tal, hemos hecho cinco canciones, tenemos cuatro canciones del género popular, hay una tropical, de mi autoría he grabado dos, composiciones hay muchas por ahí en unos cuadernos que realmente uno cada vez que le salta la chispa de inspiración está por ahí escribiendo, algunas de pronto uno después las empieza a clasificar, bueno, vale la pena, no vale la pena, también dependiendo de los arreglos que se le hagan y lógicamente en estos momentos hay muy buenos proyectos. Fabián Varela, el más popular con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, un pedacito por favor de No Te Olvides de Mí. Ok, dice, si te vas, si te vas, si te vas, no te olvides de mí, donde quiera que puedas estar, tú serás para mí, y mi alma pendiente estará para hacerte feliz, porque tú eres razón divina de mi existir. Muy bien, ¿cuántos hacen parte de su agrupación en escena? Bueno, realmente cuando vamos con la agrupación completa somos nueve, músicos, diez, incluido mi persona, entre todo lo que es músicos y personal de logística, voces, todo eso. Muy bien, ¿cuántos espectáculos ha logrado hacer ya en esta gran trayectoria y por qué regiones de Colombia se ha paseado? Bueno, Toniel, pues responderte esa pregunta de manera puntual es complicado, ya tener en estos momentos la cantidad de eventos y presentaciones. Al comienzo uno dice, no, llevo siete, llevo diez, pero ya después se pierde la cuenta. Exacto, pero sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho en lo que es el Valle del Cauca, en Cauca, hemos estado también en alguna parte del eje cafetero, también en Antioquia y por supuesto en Bogotá. Ok, ¿y al lado de qué grandes artistas se ha presentado y en qué ferias importantes o festivales? Bueno, pues hemos tenido por ahí la oportunidad de estar al lado de, pues digamos en las mismas tarimas donde ha estado Luis Alberto Posada, el mismo Charrito Negro, también estuvo por ahí Johnny Rivera, bueno y otros que no recuerdo en estos momentos. Darío Gómez también una vez en Santander de Quilichao y pues ahorita de los muchachos que están ahora, pues que han surgido, de pronto Jason Jiménez. Sí, siempre pues lógicamente en las mismas partes donde ellos se van a presentar, pues más no, digamos, ahí con ellos, compartiendo escenario. Muy bien, ¿qué viene en los próximos días, en los próximos meses para la carrera musical de Fabián Varela, el más popular? Bueno. ¿Y qué canción está lanzando? Ahora he tenido la oportunidad, pues de Dios siempre nos pone personas en el camino, estoy trabajando con una persona, Adrián Escobar, que aprovecho para saludarlo, es un excelente cantante, músico, productor. Hemos tenido la oportunidad de crear un dúo y estamos haciendo cosas muy interesantes. La verdad, él venía de otro género, más que todo de la salsa y un poco de urbano y yo con el popular y la tropical hemos podido fusionar eso. Entonces, en muchos shows estamos haciendo lo que es el show variado y estamos pensando si grabar una canción popular o una tropical, que es lo que tenemos ahí como en mente, cocinando en el horno. Espero que tengan muchos éxitos y seguramente lo van a lograr, por una sencilla razón, tiene ganas, tiene mística, tiene fuerza, tiene el deseo de hacerlo. Claro que sí, yo creo que de que uno también esté primero de la mano de Dios y luego la motivación y las ganas, todo es posible. Esta carrera no es fácil, sería un mentiroso yo venir a decirle a todos ustedes que es una carrera fácil. Tenemos que pasar por muchísimas situaciones, muchas, muchas, pero con la ayuda de Dios y con trabajo, esfuerzo y disciplina siempre va a ser posible llegar donde tú quieres. Muy bien. Fabián, ¿usted es profesional en qué arte? Aparte pues de ser profesional en la música. Bueno, Toniel, yo estudié Administración de Empresas, pero si me preguntas, la verdad, eso nunca fue lo mío. Nunca fue lo suyo. Lo mío siempre fue el arte. Estaba por el camino equivocado. Equivocado, fui empleado bancario casi por 15 años, la verdad que... Desde muy joven, ¿eh? Sí, desde muy joven, llegó un punto en que ya no daba más. No daba más. No daba más porque sentía que estaba haciendo lo que no era para mí. Estaba en cuerpo ajeno. Sí, definitivamente. Y es ese temor, ¿no? Ese temor y se lo transmito a todas las personas que nos están viendo. A veces el miedo no nos deja. El miedo al fracaso, el miedo a... O por cumplirle a la familia, a la sociedad también, ¿no? Exacto. Pero cuando tú haces las cosas con vocación y sobre todo con convicción, pienso que si te aferras a Dios, los resultados se van a ir viendo. De maravilla. ¿A quién le agradece? De la familia, a título de amigos, el hecho de que usted ya tenga un nombre aquí en el Valle del Cauca. ¿Qué hace falta también consolidarlo a nivel nacional, pero que lo va a lograr? Bueno, primero a mi señora madre, que siempre ha estado ahí apoyándome moralmente. Mi padre también, pues a pesar de que no hemos vivido juntos, ha estado ahí también para darme algunos consejos. Claro. Digamos, del medio de las comunicaciones, agradezco mucho al señor Tony Rodríguez, que tiene un programa, La Rocola, se llama, del Canal 14, donde apoya mucho a los artistas que estamos en proyección de una manera desinteresada. Me lo saluda, por favor, dígale que gracias por apoyar nuestros talentos, no solamente a Vallecaucanos, sino a todo el que venga por aquí. Claro que sí. También a don Nelson Moreno Holguín. Ah, gran amigo personal. Que ha sido una persona que también desinteresadamente nos ha abierto las puertas de una muy importante emisora y de algunos programas donde él también es director. Seguro que sí. Vale, perfecto, Fabián. ¿Dónde le encuentran en las redes sociales ahorita que esto está inundado por doquier y en el globo terráqueo a través de la internet? Claro que sí. Ahorita el que no aparece en redes sociales no existe. No existe, no existe. A Fabián Varela lo pueden encontrar en YouTube como Fabián Varela, en Facebook como Fabián Varela Cantante y en Instagram aparezco como Fabián, rayita al piso Varela, raya EMP, el más popular. Muy bien. Y para contrataciones, matrimonios, cumpleaños, separaciones, ¿qué número? Todo tipo de eventos. Me pueden contactar a mi celular que es 311-743-9204. El show es totalmente variado. Es una serenata incluyente para todos los gustos. De maravilla. Aquí pueden encontrar, por supuesto, el número telefónico de Fabián Varela. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones donde destacamos los talentos colombianos y latinoamericanos que tanto hacen precisamente por la alegría de todos. Claro que sí, Otoniel, a ti. Dios te siga bendiciendo y gracias por apoyar siempre el talento local. Con todo cariño. Fabián Varela con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.